Música La verdad que es el primer año que Don Mario está en Agroactiva y la verdad que contentos, mucho público, nos sorprendió porque bueno, la verdad que son cuatro días en donde por ahí el clima también estuvo un poco agresto y sin embargo mucha cantidad de público y bueno, y acá ofreciendo un poco las novedades para la campaña de maíz con nuevas ofertas comerciales y un atractivo pack de precios y atenciones para los dos híbridos de punta que tenemos hoy en el mercado y bueno, y después comentando un poco las novedades en soja los materiales que tenemos lanzamiento para esta campaña que son cuatro, dos para la región centro y dos para la región norte de Argentina y bueno, y después como novedad en lo que es la parte de web en lo que es manejo exacto, una aplicación para el productor en donde puede sacar información de las últimas 10 campañas de las Don Mario Más estadísticas en donde le permiten evaluar y tomar las mejores decisiones en base al ambiente donde se encuentra el productor y poder tener información en lo que es fenología, fechas de siembra recomendaciones de productos, comparativos bueno, así que es una herramienta que está en la web y bueno, eso también lo estuvimos presentando aquí en Agroactivo lo que estamos haciendo en base a nuevos aportes tecnológicos es por un lado en lo que es maíz Don Mario hoy en día está con tecnologías MGRR y BetaTip Pro pero con la compra del programa de mejoramiento de Illinois hoy en día estamos haciendo una fuerte inversión en el programa de maíz para ofrecerles mayores tecnologías y ofrecerles nuevos híbridos en el corto y mediano del paso del productor y con respecto a soja estamos con novedades dentro del área de investigación con nuevas técnicas de mejoramiento lo que nos van a permitir tener una ganancia genética a mayor velocidad que hoy en día estamos en el orden del 1, 1,5% anual y bueno, con estas nuevas técnicas como son la genómica o la edición génica vamos a estar en el orden del 2 al 2,5% anual ¿Qué significa Córdoba para Don Mario? La verdad que es una de las provincias para estar siempre presentes y siempre con activos y cerca del productor la verdad que estamos viendo, estamos muy bien en soja pero estamos viendo un fuerte crecimiento en maíz en la zona de Córdoba y más que nada en la zona centro-norte así que bueno, siempre cerca atendiendo las consultas del productor para tratar de ofrecerle los mejores materiales ¡Gracias!